Esto va para toda esa gente bonita que ya cuando es un padre Y esto es un homenaje para que viejo, casi así de esta manera lo recuerdo No somos cantantes, la verdad no lo somos, pero así lo recuerdo yo No hay dolor más grande que perder un padre Me dijo un buen amigo, que al paso del tiempo se me fue a ti De por ser testigo, siéntese en el alma un dolor profundo Sientes que de pronto se te viene el mundo Quieres escapar de la realidad, no quieres sufrir, no quieres llorar Unos alentaban a los que lloraban, pues creían al hombre Otros murmuraban, no les dejan a nadie, se enteran pobre Sientes que supieran, que lo tuvo todo Y a mi amigo, así en casa, un tesoro Cariño, háblame, también como es, todo respetaban al viejo Y se me fue Para toda la gente bonita, que tiene su padre hoy en esta vida Quédalo, 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 quédalo Mar de llano, yo decía que las flores se están marchitando El tiempo de un amigo que estuvo contigo por muchos años Mira cuánta gente vino con papá Quédate este libro, porque ya se va Sin una canción y es para el viejo Por si no lo sabe, la compuse yo Ha pasado el tiempo y viera como extraño, como el primer día Y aquí los consejos que me lo pidieron Se me olvidan Recuerdo ese tiempo Cuando yo era un niño Hoy con su regalaño, así nomás Me río, nunca pude al señor aquel Porque fue mi padre Ese que se fue Bendición de raza, saluditos